El vehículo en actitud sospechosa que se trasladaba por la avenida Francisco de Orellana es interceptado por personal de la Dirección General de Investigaciones. Al momento de verificar, se dan cuenta que en el interior del mismo se encuentran tres individuos, dos de los cuales tienen armas de grueso calibre, es decir, tienen dos pistolas Glock 17 con sus respectivas alimentadoras y sus cartuchos en el interior. Luego de hacer las verificaciones, se procede a la detención de tres individuos. El primer individuo responde a los nombres de Cuesta Arias R, de 29 años de edad, Orales Angulo R, de 22 años de edad, Sevillano Jordi Isaías, de 24 años de edad. Consta como detenido en el centro de detención provisional de la ciudad del Oro, en Machala. Se encuentran haciendo las coordinaciones necesarias para determinar y verificar cuál es la situación legal del individuo. Como evidencias tenemos dos armas de fuego con sus respectivos cargadores, seis celulares y el vehículo SZ, que en el momento de la persecución sufrió un accidente. Al momento que se dan cuenta que este había o consta como un individuo que se encuentra detenido en el centro de privación de la libertad del Oro, es que se comienzan a verificar otros tipos de alertas directamente en coordinación con las unidades de la Policía Judicial y de la Dirección General de Investigaciones en el sector del Oro. Determina que él consta como detenido, el cual tiene una sentencia de 17 años por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Según las verificaciones, se encontraban circulando, posiblemente se encontraban trasladándose a algún tipo de domicilio, razón por la cual en el momento no quisieron o no entregaron ningún tipo de información, ya que se daban cuenta que estaban causando otro tipo de situación en cuanto a la evasión.